Nunca doy plomo, cromame el sable Juegan al suicidio, desecho un cable Entraste por cara, estás forzable Sueño que mato, despierto y soy amable Abre ese tercer ojo pa' que veas como me vale Si salgo en la tele, besos a mi novia inflable La línea más triste, desde mi rol la más triste Tal vez nunca escribiste porque ahora soy inenfable No creo, yo y mis quejas de estar solo Piénsalo dos veces, mi performance no es todo Lo medito mejor y siempre he estado con quien quise Con mi cara ni creerlo, aunque luego decidan irse La culpa es mía, soy lo común en todas ellas Devuelves lo que te hace, estoy cambiando ese alboroto De ella no veré en su ropa lo que busco en las estrellas Y la mujer que me quiere no paga los platos rotos No soy fan del plomo, tú tampoco de mi pluma Si me doy un respiro, la cliente las esfuma Y ahora cuando vuelvo ya son fans de la basura Pero con estos plays, tal vez también soy una Practico tanto, pues el teo se vigila Por rapper te olvide letras que no harás en tu vida Más seguí viéndole errores y la magia no termina Nunca estoy satisfecho, problemas con la comida Exigente para no darles garabatos Y todavía sin éxito sigo sin ver contratos Debe ser mi tiranía que no haya democicratos Y no conecto contigo el tenedor a los contactos No somos nadie, eso será mi quietud Todo pasa con calma hasta que eres polvo y luz Un día todo va bien, amanece el cielo azul Y oh my what, muy shinderu No notas el cambio hasta que nada es lo mismo Sales llorando del parto, no naciste listo Poco te reconoces, ya le han metido a ese niño Naces, creces y coges, luego te dejan en visto No lo tengo todo, si te importo no insistas Hago de todo en mis letras y falta un M en mis pistas Muy tarde entendí cosas que duele que existan O aprovecho el talento, desperdicio la chispa Y no, no lo sabrás si no intentas A puro frustrado van a dolerle los 30 Unos lo abandonan, otros se reinventan Mi plan desaparecer, pero primero contempla ¿Esto es lo viejo que quería pensar no fatal esconderte? Quítalo, gemma, cosas lo quieren perder Porque logro de todo, si te importan